que pasa gente? soy reheadshop96 y bueno he sido nominado a hacer el tag de sony que así que aquí estamos, me ha nominado a dodash el erizo, algo así se llamaba, no recuerdo bueno me ha nominado así que voy a hacer el tag de sony y de paso yo añadí unas par de preguntas más porque me parece el tag un poquito corto y para hacerlo un poquito mejor pues le añade pocas preguntas, tampoco van a ser muchas, pero bueno comencemos yo conocí a sony cuando tenía dos o tres años por ahí, era muy pequeño y recuerdo oír por una habitación de mi casa unos sonidos de ring, la música de green hill, luego voy a esa habitación y veo a mi padre con la sega mega drive y con el sonic, yo voy a ir a sonic con ese diseño azul, esos zapatos y me enamore al instante vamos a primera vista esto es demasiado fácil, mi juego favorito de sony, pero sin duda sony de headshot 1, porque como es con el que yo crecí, conocí sony, conocí los videojuegos, claro es que me parece el juego más que mi juego favorito de sony, es mi juego favorito de todo el mundo de los videojuegos, me encanta y siempre será así si me hubieras dicho hace un par de tiempos, no te hubiera dicho ninguno, porque la mayoría de juegos que he jugado me han entretenido y algunos me han gustado, otros simplemente me han entretenido, por ejemplo sonic labyrinth sé que es un juego horrible, pero no sé, me entretuvo, pero si tengo que decir un juego que no me gustó y me dude mucho decirlo porque estoy seguro que la historia de este juego es muy buena es sonic chronicles the dark brotherhood, o sea me hubiese gustado si al menos el sistema de combate fuera solo con pantalla táctil, pero es que el juego entero usando pantalla táctil y no me gusta eso así que seguro que es una cosa estúpida y la historia de ese juego es buenísima y me acaba encantando, pero es que con la jugabilidad no he podido mi personaje favorito es sonic, porque como ya he dicho, yo me crié con el sonic 1 y en ese juego era el único que estaba y veía el diseño, me encantaba como a la primera vista, así que mi personaje favorito me fui desde dark, o sea, este personaje me enamoró, lo vi en su primera aparición, tanto en la historia de silver como en la de shadow y me enamoró en el instante y después de lo que hizo con sonic, ya se ganó mi respeto, o sea, el mejor villano de la franquicia sin duda a pesar de que mi juego favorito sea sonic 1 y es en 2D, pero me gustan más los 3D, porque en eso sientes más lo que sea la velocidad del sonic y me encanta, recuerdo la primera vez, recuerdo la primera vez que jugué el sonic and live cuando raven existía esa probabilidad yo y mi hermano estábamos, joder que no podemos contar, vamos rápido, pero a la vez nos enamoramos, o sea, nos encantó esa velocidad así que me quedo con los 3D si, algunos cuantos, sonic labyrinth, sonic the flash, sonic chronicles y algunos más, en alguna época te hubiera dicho sonic al 31, pero luego me lo compré un pedito ese y ahí si me lo pase pero, si quito esos 3 que acabo de decir, ah si, el sonic spinball también, pero el resto si que me los he terminado, el resto que he jugado no está en su época 290, no hay que admitirlo, pero bueno, yo creo que con lo que vamos a ver son en manía, yo creo que son ya recuperando un poco sus peldaños y están dando un poquito de respeto a la gente, pero si ya viene un par de haters por ahí, pero bueno, un mal momento hoy en día, entre comillas creo que no pero no se supone que hay una, o sea, las ovas estas de sonic metal sonic, que esta, que yo la he visto y me gustó mucho y también se supone que se va a hacer una pelicula, o sea, que clase de pregunta es esta pero bueno, no se cuantos años hace esta tal, quizás aún no se habría confirmado nada de la pelicula, pero bueno con lo de respecto a la pelicula, bueno, si esta bien hecha que lo dudo mucho, porque las peliculas de videojuegos nunca salen bien o sea, tenemos a mario bros, por ejemplo, pues la verdad es que prefiero que una pelicula, porque seguro que la joden más y con lo que esta sonic, pues una pelicula horrible, como que no le viene bien la verdad es que si, porque en verdad, si que tiene bugs, pero hay que entender que es una empresa nueva y claro, pues intenta tu hacer un juego recién empezando una empresa y ya, luego me cuentas pero si, exageran demasiado, además yo nunca critico bugs, porque, porque yo no soy programador y yo seguro que cometo muchos fallos y algún montón de bugs, pero en si, y además sonic boom cuando lo jugué me gustó mucho la verdad, así que si, exageran demasiado con sonic boom mi transformación favorita de sonic, que es sin dudas dark spain sonic o sea, lo vi enseñando de secret ring, esa rabia que tenía, y ese diseño, me encantó para mi es la mejor transformación que a tener sonic, pero otra que también me gusta mucho sería el huerto pero mi favorita dark spain sonic mi diseño favorito de los que ha tenido sonic de sonic, la verdad de chito en lo que sigue todos los diseños que ha habido, al menos también el que más me gusta es el que tuvo en sonic hero sé que es inferior al de los adventure, pero no sé, es el que más me gusta pero también me gusta el de sonic arc center, también me gusta el de sonic 2006 y muchos más el diseño que menos me gusta de los que ha tenido sony, pues yo diría que el sonic ese de la de saturn no me gustaba nada, era demasiado cabezón y demasiado pequeño recordaba los de south park, con esa cabeza tan grande y cuerpo pequeño, o sea, no me gustaba ese diseño y de hecho sigue sin gustar y aquí termina el tag de sonic que yo he añadido esas tres últimas preguntas pero bueno, ahora supuestamente tengo que nominar a tres personas así que domino a Mawr6, a Sophia de Hedgehog y a... bueno, espero que os haya gustado este vídeo haciendo el tag y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!